Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle este martes diecisiete de abril del dos mil doce. Qué bueno que está con nosotros en el dictamen en línea. Nos vamos con un informe que la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, presentó esta tarde una maqueta de lo que fue el Veracruz Amurallado, a través de la cual se pretende dar una perspectiva amplia sobre el estado que guardaba la ciudad en la época en que era atacada por piratas. Esta mañana se ofreció una rueda de prensa en donde el director general del Instituto Veracruzano de Cultura, Alejandro Mariano Pérez, informó que todo se encuentra listo para que arranquen los festejos con motivo de la celebración de los veinticinco años de la creación de dicho organismo. Pero el nuestro, el Instituto Veracruzano de la Cultura, tiene una historia de las más importantes en el contexto internacional. Ha devenido, por supuesto, de una tradición milenaria. Tenemos la civilización más antigua del continente americano, la civilización normeca. Pero también tenemos una de las más bellas ciudades patrimoniales prehispánicas del mundo, de las más estéticas, que es el Tajín, por ejemplo. El presidente del Consejo Administrativo del Acuario de Veracruz, Anselmo Estadio, informó que durante el periodo vacacional de Semana Santa, el Centro de Investigaciones Marinas recibió a 103 mil 500 visitantes. En este sentido, Estandía Colón mencionó que esta cifra representa el 10% de la afluencia que se espera para el resto del 2002. ¿100 mil visitantes en el acuario? 100 mil, 103 mil 500. Estamos hablando de un promedio de, vamos a decir, entre adulto y niño, de unos 70 pesos. Entonces, pues por 100 mil visitantes, pues ya es un muy buen ingreso. Y uno de ellos es precisamente el tema de poner un nuevo pabellón de pingüinos, que es muy viable, lo tienen en otros acuarios con climas como los nuestros. El consejero presidente del Instituto Federal Electoral en el distrito de México, Fernando Ruiz Navarro, indicó que se espera que el área de recursos humanos del Ayuntamiento de Veracruz presente en próximos días documentos de 12 presuntos trabajadores que ahora laboran en el organismo electoral, luego de la denuncia que hizo el Partido de Acción Nacional ante la FEPADE y el posicionamiento presentado por el mismo partido ante el IFE. El candidato a la Diputación Federal del Distrito 4 por el Partido Revolucionario Institucional Oliver Aguilar Yunes declaró que es importante que desde la Cámara de Diputados se agilice la aprobación de la reforma laboral. En el marco de una reunión con empresarios, Aguilar Yunes mencionó que la creación de nuevos empleos, salarios razonables y la implementación de nuevas inversiones en Veracruz fue el tema básico en el encuentro. Tenemos que sacar adelante la reforma laboral en el que lleguemos al punto intermedio y fomentemos que los inversionistas hagan su trabajo, inviertan, arriesguen su capital. Eso será una prioridad para mí, el apoyar al sector empresarial que es quien fomenta los empleos y además también desde luego a los trabajadores que se les respeten sus derechos. El delegado de la CNOP, gestión táctil, Miguel Molarios, hizo un llamado a la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Veracruz para que atienda el problema de ambulantaje que se registra en torno a la zona de mercados. El vicepresidente de la Cámara Nacional del Transporte Marítimo, Manuel Urreta, informó que se pretende la rehabilitación de los astilleros de Veracruz para aprovechar la construcción de 20 embarcaciones nuevas en México. Manuel Urreta destacó que aún no se tiene una fecha específica para iniciar con el rescate de los astilleros y tampoco se conoce el monto de la inversión. Bueno, se pretende reactivar la parte de los astilleros. De hecho, existe un plan de construcción de embarcaciones, aproximadamente unas 20, y de las 20 embarcaciones, parte de esas embarcaciones se pretende que sean construidas en astilleros de México. Y en información nacional, el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional pusieron ahora como centro de la confrontación un puente vehicular en el municipio de Tlalepán, donde ambos partidos pretenden debatir sobre los compromisos cumplidos de Enrique Peña Nieto durante su gestión como gobernador del Estado de México. Ni Azulis ni Tricolores se han puesto de acuerdo sobre el punto exacto para el debate. Gustavo Madero y Pedro Joaquín Coltwell, presidente del PAN y PRI, respectivamente, quieren que el encuentro se dé en lugares distintos en el mismo puente, solo 300 metros de distancia, de acuerdo con un cálculo visual. El expresidente de Cuba, Fidel Castro, considera que el decadente e insostenible imperio de Estados Unidos y Canadá se ha ganado ya el derecho a descansar en paz, según escribe en un nuevo artículo publicado hoy a la reciente cumbre de las Américas. El sistema impuesto por el imperialismo en este hemisferio está agotado y no puede sostenerse, destaca el líder de la Revolución Cubana en la última de sus reflexiones titulada Dormir con los ojos abiertos, una expresión que usó recientemente para ironizar sobre la actitud del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la cita de Cartagena de Indias, Colombia. El Fondo Monetario Internacional proyectó hoy un crecimiento de 3.6% para México en el 2012, un aumento de una décima respecto a sus proyecciones de enero pasado. En su panorama económico mundial, el Fondo Monetario señaló que el crecimiento de México, al igual que el resto de América Latina, se moderará en 2012 para repuntar en 2013, luego de haber sorprendido con un robusto dinamismo de 4.0% en 2011. El delantero uruguayo del Liverpool, Luis Suárez, achacó y a la mala fortuna que los Reds solo hayan marcado 40 goles en 33 jornadas de la Liga Inglesa, el cuadro que entrena Kenny Dalglish, ha estrellado el balón en 29 ocasiones en el marco de la portería rival este curso, por lo que el atacante ganador el pasado verano de la Copa América con su selección afirmó que los resultados de Liverpool mejorarán cuando la suerte vuelva a estar de su lado. La cantante colombiana Shakira se convirtió en el centro de críticas y bromas en las redes sociales por la interpretación errada que hizo del himno de su país en la inauguración de la Cuarta Cumbre de las Américas, el pasado sábado. El uso de palabras que no formaban parte de los versos desató numerosos mensajes en Facebook y Twitter en las últimas horas, en las que se bromeó con una de ellas incluida por la intérprete. Y mire usted, la medida más popular para minimizar los impactos al ambiente, causados por el consumo irracional de energía en nuestros hogares y oficinas, es la adopción de prácticas de consumo más armoniosas que en el ambiente, como el cambio de focos convencionales por ahorradores. Menos conocido es el diseño bioclimático de las viviendas, sin embargo es una estrategia que cada vez cobra mayor impulso en la investigación científica, los programas gubernamentales y en los marcos jurídicos. Es todo por hoy, nos vamos, mañana miércoles lo espero aquí en el Dictamen en Línea. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!